El día de hoy voy a estar transformando mi casa como si estuviéramos en los años 2000. Obviamente yo también me voy a transformar y por eso me están viendo con esta cara espectacular. Yo definitivamente ya no tengo vergüenza en este canal, me muestro sin ningún tipo de filtro. Y todo lo que ustedes están viendo va a ser transformado a los 2000 porque vamos a viajar al pasado hoy. Los 2000 es una época que me encanta, me fascina todo lo que eran los programas de televisión, la tecnología de esa época, los maquillajes, la ropa, la decoración. Entonces quiero viajar a ese pasado y construir ese cuarto que nunca tuve y que siempre soñé y que me la pasaba viendo en las series de televisión. Vamos. Pues no sé más o menos cómo era el procedimiento para maquillarse en esa época, pero sé cómo es el resultado. O sea, yo más o menos me acuerdo, pues yo nací en el 94, tengo previos conocimientos porque yo estaba niña. Entonces, vamos a empezar. Yo sé que usaban base, creo que lo que no usaban tanto era corrector. Para esa época no existía esto, que es la beauty program, esa esponjita. Mi amor, yo me acuerdo que en esa época la gente se ponía la base con las manos. Uy, qué fuerte. Y sin crema hidratante porque uno se ponía así, mira, así mismo. Yo me acuerdo ponerme la base así con las manos, mi amor, tremenda cobertura. Vamos a sellar con polvo compacto porque para esa época eso era así, mi amor. Uno se echaba su base y después su polvo compacto bien clarito para que uno mientras más blanca, mejor. No existía lo que es contorno. Eso era ruborcito. Y ya, ruborcito en la nariz, en la frente, en el mentón. Hombre, el padre, el hijo, el espíritu santo, amén. No, uno no se pintaba la ceja en ese entonces. Yo como que, como que si yo me la pintaba, yo tendría cinco años. Uno se la peinaba así, mi amor, y la ceja era súper finita. Y para los ojos, todas las sombras eran brillantes. Mientras más clara, mejor. Blanca, típico. O sea, llenar todo el párpado de sombra blanca brillante. Y me voy a poner un moradito. Uf, espectacular. Justo lo que queríamos. Todo brillante. Obviamente, yo aquí estoy haciendo trampas porque tengo las pestañas. Que en ese entonces no existían. Pero vamos a ponernos rímel abajo. Así, bien grumoso. Algo que no puede faltar, mi amor. Obviamente, es el lápiz. Aquí en este ojo, mirad. Podrá faltar todo. Pero un delineado de ojo del ojo, jamás. Para la boca infalible, obviamente, siempre había que delinear. Y después uno, mi amor. Mira, gloss. Muy típico de la época. Con este rolón. Me da mucha risa porque sí es así. Vamos con el peinado. Cuando yo era pequeña, en ese entonces, veía que todo el mundo, que era súper fashion, tipo Britney, Lizzie McGuire, Hilary Duff, Lindsay Lohan, las gemelas Olsen, se hacían el zigzag. A ver, yo tengo como, por lo menos 20 años que no me hago el zigzag. Vamos a ver cómo me sale. Ok, listo. Ya tengo el zigzag hecho. Ahora, uno se echaba gelatina. ¿Para qué eso quedara? ¿Qué te diré? Vamos a ponerle bastante porque es que se tiene que notar ese zigzag. Bueno, tengo varias opciones para ponerme. Tengo estas colitas muy típicas de la época. Tengo estas que creo que son más típicas de la época. Obviamente tengo los ganchitos que nos pueden faltar. Y tengo todo este tipo de ganchitos para el cabello así grandes. Creo que me voy a ir por hacerme varias colitas en todo el cabello con estas. Peinado y maquillaje check. Ahora vamos a vestirnos. Esto es algo muy, muy de la época. Me fascina esto. Siento que estoy amando demasiado hacer este video porque realmente, como cuando en esa época yo estaba muy pequeña, era una niña, yo no me podía poner como cosas tan así. Es como que estoy viendo mi sueño de poder ponerme la ropa que nunca me puse de pequeña. Yo veía a mis amigas que eran adolescentes poniéndose ropas así. Bueno, esta sí obviamente me la pondría siempre. Amo, me encanta. Y me di cuenta que muchas cosas de la época de los 2000 todavía siguen vigentes en muchas cosas que yo uso diariamente. Pero algo que obviamente no puede faltar es una correa súper llamativa y una mini, mini, mini falda a la cadera. Yo la verdad es que estoy tan feliz. Este es de mis videos favoritos. Necesito que vean estos zapatos. ¡Por favor! Porque con esto yo aumento como 25 centímetros. De pasión. Esto es infaltable. Esto obviamente lo usé demasiadísimo. Cuando era pequeña, mis guantes de mallas, mis lentes, total. Me siento como todas esas actrices que yo vi, esas cantantes. Necesito ya remodelar este cuarto. Así que vamos de una. Bueno, en esa época no se perreaba, así que se bailaba. Shakira. Ayer conocí un cielo sin sol. Ups. I did it again. I played with your heart. Hacer eje. Pero bueno. Claro que sí. Vamos a transformar esto para poder hacer todas las cosas de los 2000 ya. Punto número uno si quieres tener un cuarto de los 2000. ¿Qué podemos ver en estas imágenes? Pósters. Pósters. Y aquí vamos a pegar pósters. Mira, este póster yo lo tenía en la vida real. Iconic. Britney, Beyoncé y Pink. Iconic. Lo pegué muy mal. Excelente. Muy de los 2000 pegar bien mal los pósters. ¿Los pósters? Los pósters de luz. Los pósters. Los pósters. La dislexia me está matando. Obviamente. The Queen. Britney. Así de lado. Listo. Ya tenemos nuestra pared de pósters. Yo soy tan feliz. Lo que yo hubiese dado por tener una pared de póster así cuando yo era Pequena. Obviamente las reinas. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué hay tantas cosas como de Pepsi? Es que en esa época todos los artistas súper famosos eran de Pepsi. Shakira, Britney. Todos eran de Pepsi mismo. Mira, aquí está. Mad Maru. Típico de la época. Ay, Abril la B. Lo que yo hubiese dado por tener este póster de Abril la B. Sigamos. Algo que siempre quise y que nunca tuve y que mis Barbies sí tenían es esto. Voy a ser una persona muy feliz. Muy feliz. Yo siempre quise esto. No lo puedo creer. ¿Cómo se infla? Increíble. ¿Cómo les dije? Un sueño hecho realidad. Ya quiero ver todo el cuarto transformado. Sigamos. Algo que obviamente no puede faltar en este video y en mi cuarto es una pizarra de corchos. Pero obviamente no puede faltar este espectacular reloj. Increíble. Me encantó. Aquí se supone que uno pone fotos con sus amigos y eso. Pero como yo no tengo fotos dos mileras con mis amigos, voy a pegar de mi serie favorita de la época. Los Looney Tunes. Cag Dog y Lizzie McWire. Dexter. Y los Rugrats. Johnny Bravo. Abril la B. Pizarra She. Me encanta. Listo. Tenemos cojines nuevos para ponérselo a la cama. Un cebrado podrá faltar en el dos mil. Jamás, bebé. Un cebrado siempre da un toque increíble. Total. Siempre así. Que nada combine con nada. Que haya como mucho desorden de color. Eso es lo que nos gusta en el dos mil. Nos gusta que se vea mucho estampado, mucho color. Una alfombra jamás puede faltar. Animal Print. Obvio. Me encanta. Con mis zapatos Animal Print. Y por supuesto, este cojín que es híbrido. Muy típico de la época. Revistas, por supuesto, no pueden faltar. Un sueño. Jamás tuve una lámpara de lava. Vamos a ver qué chisme. Mira la Britney. ¿Sabes qué? Quiero hablar por teléfono con alguien. No tengo teléfono. Mentira. Claro que sí. Tengo el teléfono soñado por todas, chica. Que vio muchas películas del dos mil. ¿Aló? No me digas en serio. Salió una nueva canción. De la Shakira. No, mi amor. No existen redes sociales para este entonces. En este entonces solamente era número local. ¿Vas a venir a mi casa? Listo. Te espero. De mi lado. ¡Qué emoción! ¡Mi muero! ¡No! Ok, aquí tengo muchas cosas que son electrodomésticos de la época. Miren este televisor. Está hermoso. ¿Podrá faltar todo? Pero ¿un radio? ¡Jamás! ¿Dónde se supone que voy a escuchar mis canciones en mis CDs? ¡Listo! Tenemos radio. Me encantó. ¡Oh! Listo. Ya tenemos mi monitor para mi computadora. Y jugar los Sims. Claro, bebé. Porque eso sí te tenía yo. ¿Jugando a los Sims? ¡Uno! Total, bebé. Mac. Bien actualizada. Me encantan los monitores que tenían todo esto transparente. Había unos que eran como de colores. Intenté buscarlo, pero no lo conseguí. Por aquí tenemos un Dickman. Un MP4. Me encantó. Y un Nintendo 64. Yo me acuerdo demasiadísimo cuando yo tuve mi primer Dickman que uno lo cargaba como aquí. Con sus audífonos así grandes. Entonces uno aquí ponía su CD y cerraba. Y aquí buscaba su canción. Oops, I did it again de Britney. Oops, I did it again. Me encantó. Y en este ya era un poquito más avanzado. Uno lo cargaba aquí también, mira. Y aquí ya tenías audífonos más pequeños. De estos de orejita así. Bebé, total. Y era como, espérate. Estoy en mi iPod. Subir música. Alexa. Mentira, en este tiempo no existía nada de eso. Uno siempre aquí buscaba. Y era como que, tiene 4.000 canciones. ¿Qué? ¿4.000 canciones? ¿Qué voy a meter? Yo nunca tuve un iPod. Quiero que sepan. Estoy viviendo todos mis sueños en este video. Y el Nintendo 64, lo máximo. Cosas que jamás pueden faltar de la época son cosas de Hello Kitty. Yo no sé por qué tanta obsesión con Hello Kitty. Que significa hola demonio. Sí, no tengo dudas de eso. Me encanta. Compré muchas cosas de Hello Kitty porque son de la época. Obviamente uno tenía su calculadora. Mentira, jamás tuve. Pero fue increíble. La idea de comprar esto porque me vio encantado. Tener una calculadora de Hello Kitty. Más cosas. Voy a decorar aquí. Voy a poner este termo aquí. Este espejo me fascina, mira. Lo voy a poner aquí. Para que cuando esté jugando a los Sims, me vean el espejo. Este obviamente va a ser mi cepillo de dientes de ahora en adelante. Quiero que vean estas cosas tan espectaculares de Hello Kitty. Dato curioso, trabajé en una tienda de Hello Kitty como por dos meses de mi vida. Y tengo buenos story time. Si quieren que le cuente, dale like a este video. Pero primero tengo que escribir algo en mi diario. Y sí, tu papá se leía en el diario. Querido diario, no tengo novio, ni perro que me ladre. Me encantaría ser millonaria. Me encantó. Esas eran las cosas que nos ponía en nuestro diario. Obviamente si tenías que escribir algo rápido en tu diario, tenías que tener un mini diario. Por si repentinamente tenías que hacer terapia de liberación. La estúpida de Patricia me acaba de mirar mal. ¿Qué se cree? Y ahí desahogaste todo tu odio. No como ahora que uno lo desahoga en Twitter. ¿En serio? No puedo creer que Luis Alberto me haya hecho esta estupidez. Ridículo ese hombre. Nada da más fuerza que esto. No me llames más. ¿Por qué los teléfonos de ahora uno no puede ser? Adiós, idiota. Ay, adiós, idiota. Basta, no me llames más, ridículo. Mentira, que por favor me llame. Yo nunca tuve un tamagotchi. Una mascotica electrónica. Me muero. Creo que tengo que escoger qué animal quiero. Perrito. Me encanta cómo suena. Yo nunca tuve un tamagotchi. Ay, se me murió. Ay, se me murió.